Sábado y domingo se va a estar realizando uno de los primeros encuentros cerveceros en la ciudad de Cipolletti, Emiliano Gatti, así que puede visitar cualquiera de los dos días y también todos los amantes de la birra. Ustedes decían, ¿por qué me pusieron estas notas? Mi vida está entre el cine y la cerveza, pero no porque la tome, sino porque la vendo, aunque ustedes... Bueno, la puede tomar igual. También, sí, sí, pero no le dios. ¿Tampoco es la muerte tomar una cerveza? No, para nada. Y más aún, bueno, si se produce dentro de un encuentro donde podemos elegir diferentes variedades, vamos a conocer más. Y a pedido de Pablo Fondevilla de cómo se pide un tape, para mí directamente es tape, señor director. Estamos organizando para el sábado 22 y domingo 23 el encuentro cervecero del Valle Tribu, que va a ser en el Corpo Frut de acá de la ciudad de Cipolletti. Así que invitamos a todos los vecinos de la ciudad y del Alto Valle que se acerquen para este encuentro cervecero que vamos a realizar acá en la ciudad de Cipolletti. Lo que destacamos de este encuentro es que son todos fabricantes de cerveza artesanal. Se van a reunir 12 fábricas de cerveza. En su mayoría son de la ciudad de Cipolletti y algunas de la región del Alto Valle, algunas de Neuquén, de Roca y también tenemos como invitados de cervecerías de Bariloche. Así que en total van a ser en 12 fábricas de cerveza, que además va a estar complementado con, va a ir con gastronomía, donde la gente va a poder, además de poder degustar y conocer nuevas cervezas, van a poder comer y disfrutar de un espacio en el cual también se va a encontrar con shows musicales, se va a hacer la muestra y la presentación de un libro que comenta sobre el recorrido de la Ruta 40. Así que es un espacio y un encuentro donde va a haber varias actividades y varios eventos que se van a poder desarrollar en el mismo, en el marco de la actividad. ¿En qué horario va a ser? El horario de la actividad es desde las 6 de la tarde a 1 de la mañana, tanto el sábado como el domingo. Es abierto a todo el público, tiene un costo de 150 pesos el vaso y el vaso viene con una consumición. Después adentro los asistentes lo que pueden comprar es una cuponera, en la cual esa cuponera la pueden ir, son las que tienen diferentes recargas para cada uno de los stands, donde van a estar dispuestos los cerveceros. ¡Gracias!